Yo creo que debemos esperar que el convenio llegue al Congreso Nacional y que el Congreso Nacional entonces busque los técnicos apropiados para que nos orienten antes de aprobar ese proyecto y si es lesivo a República Dominicana estará en la cancha nuestra, que simplemente con que el Congreso no lo refrende ya se acabó. ¿Aún no le han dado días de cuándo estaría llegando este proyecto? No, no, porque recuerde que lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo fue solicitar una opinión o una consulta al órgano constitucional para verificar si el acuerdo estaba conforme a la Constitución. Yo creo que las explicaciones que él dio fueron muy vagas, muy imprecisas, no dio detalle y él ha sido el responsable de eso. Y al final aquí en el Congreso nosotros determinaríamos si se aprueba o no se aprueba, aunque ellos tienen su mayoría, no creo que el PRM con tanto huevo que están poniendo todos los funcionarios se atreva a aprobar una resolución de este tipo. Sin embargo, cuando uno revisa la sentencia del Tribunal Constitucional que se produce con relación a lo que es la prevención del Tratado Internacional, vemos que hay cuatro votos disidentes y dos votos salvados. Es importante que le demos lectura para que veamos lo que ellos dicen al respecto. Eso viola nuestra soberanía nacional, eso viola el artículo 9 de la Constitución.